Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Tenemos un concurso, ponga usted muy atención, usted ya lo conoce por supuesto, no es la primera vez que se realiza y lo hemos visto en la tele, lo hemos visto anunciado en miles de lugares, así que puede participar, así que pare la oreja porque se va a llevar a cabo el concurso nacional de pintura infantil que realiza la Secretaría de Marina, El Niño y la Mar. Para platicarnos de ello tenemos orgullosamente una tabasqueña, quien es capitán de corbeta de la Secretaría de Marina, Carmelita Juárez Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por este espacio. Este espacio yo lo agradezco en nombre de todos los niños de Tabasco porque es para ellos la invitación directamente, niños de 6 a 12 años y me encanta la posibilidad de que este sea un espacio dentro de tantas cosas que están sucediendo, que los niños sigan teniendo espacios de oportunidad para participar, para que a través del arte, que en este caso el concurso es de pintura, puedan acercarse al quehacer y ser de la Secretaría de Marina de mi institución. Carmelita, tú eres tabasqueña, eso nos da muchísimo gusto. Sí, muchas gracias. La licenciada Juárez tiene ya un buen tiempo trabajando en la Secretaría de Marina Armada de México, pero es orgullosamente de esta entidad. Y lo que quisiera preguntarte, porque con quien contactamos en la entrevista me decías que muy pocos niños de Tabasco participan, o participan y no han ganado, y hay oportunidades de hacer cosas muy padres. Claro, 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 claro. Comentaba antes de la entrevista que el año pasado recibimos como primer lugar a una niña de la ranchería de El Zapote de Nacajuca, que fue el primer lugar. Ella viajó al Distrito Federal donde el señor Secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco San Soberón, le entregó su premio, su diploma, un paquete de obras literarias, y fue una niña que representó muy bien a Tabasco en cuanto a lo que es nuestra cultura, nuestra forma de ser tan natural, tan hospitalaria, tan cálida. Y bueno, yo como coordinadora, bueno, recibo de la misma manera a todos, pero no pude dejar de percatarme que nuestra tabasqueña, nuestra ganadora del primer lugar, en verdad, fue una niña maravillosa, maravillosa. Qué bonita experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bonita experiencia, lo que se ganan los niños, ahorita me estaba platicando qué hacen, y la verdad, sí, sí, como mamá, sí dices, oye, a ver, Max, ponte, sí, claro. Ponte a dibujar ahorita mismo, chamaco. Claro que sí. Yo estuve viviendo un tiempo en Veracruz, y sí me acostumbré un poquito al malecón, y que van a estar los marinos, y que te subes al barco, y todo eso. ¿No fue esa parte donde estabas vendiendo este… Chicharrones, y eso. Eso fue después, cuando ya crecí. Con telito de opción ahí en Veracruz. No, pero… Oye, a ver, ¿por qué no empezamos por esa parte? Claro. Por los premios, por las cosas que emocionaron a Luisa, que emocionarían a cualquier mamá y a cualquier niño, en caso de que ganen. Y ya luego nos dices los demás requisitos, Carmelita. Perfecto, bueno, el primer lugar de Tabasco tiene la posibilidad de viajar vía aérea en línea comercial, acompañado de un adulto, de su papá o de su mamá, al Distrito Federal. Posteriormente, se lleva a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos y diploma por parte del señor secretario, como ya se los mencionaba, y viajamos a Veracruz. A Veracruz lo hacemos del Distrito Federal al puerto, en un avión tipo casa de la Armada de México, para que los niños conozcan los aviones. Son aviones donde los paracaidistas realizan sus prácticas. Es muy emotivo, es un avión totalmente diferente en el sentido de operación o comercial o ejecutivo, donde los niños de verdad, ellos no sé si vuelvan a subirse a un avión, al menos que se contraten más tarde en infantería de marina o en alguna área de nuestra institución. Y en el puerto de Veracruz los recibe también el comandante de un buque de la Armada de México, con todo el protocolo que se hace para las autoridades más importantes. Ustedes saben que eso existe, ¿no?, del protocolo, las formas. El comandante, con toda la tripulación vestidos de blanco, engalanados, reciben a los chicos para llevarlos a una pequeña travesía a bordo del mismo, donde les permiten conocer el puente de mando, todos los lugares del barco, ellos lo pueden conocer. Y, bueno, también visitamos la Heroica Escuela Naval, que es el alma mater de nuestra institución. Es por eso que Veracruz es muy importante para llevar a cabo este evento. Vamos al Museo Naval México, que es el museo, permítanme decirlo, dicen que alabanza propia es Vituperio, pero realmente es un orgullo para la Marina, para México, tener el museo, de los mejores museos navales en América Latina. Ajá, en América. El Museo Naval de Veracruz, y yo los invito a que lo visiten. También visitan la base aeronaval, donde también van a un simulador, donde los niños pueden experimentar la sensación de que es ser piloto de la Armada de México. Tienen una serie de actividades que le permiten conocer a un niño de qué se ocupa la institución, para la cual ellos le dieron su confianza enviando su trabajo, su pintura. También les organizamos, desde luego, una noche veracruzana a la orilla de la playa, porque los llevamos a un hotel donde tienen la posibilidad de despertar con el ruido del mar, con las olas y demás, vamos a la parroquia, desde luego, no es un anuncio, pero es simbólico el café de la parroquia. El acuario, si los niños conocieron una mantarraya, si un niño pintó la mantarraya, o pintó una tortuga, un tiburón, y después lo ven en el acuario, es una impresión maravillosa, porque lo puedes ver en sus rostros. Yo los acompaño, viajo con ellos, y bueno, también es verdad que los niños están plasmando en sus trabajos, lo cual es meritorio reconocer. Ellos plasman ya su preocupación por la ecología marina, por el cuidado de las playas, son aliados los niños de este concurso, que ya la institución lo tomó como algo que realmente es cierto, y es verdad, lo han hecho verdad los niños. Este concurso es de los niños de México, porque ellos han hecho posible que 38 años lleve de realizarse este evento. Y bueno, esperamos que siga llevándose a cabo para que muchos niños más puedan conocer a la marina. Hay muchos niños, les comento, que no conocían el mar. Claro, es una buena oportunidad. Sí, a través de la marina verlos, cuando ven por primera vez el mar es maravilloso. No, los premios están geniales, Gabriel. Yo, yo desde ahorita voy a poner a mi hijo a pintar su dibujo. Sí, claro, es que me emociona, lo escucho y me empiezo a imaginar todo, el avión, el barco que entre yo con todo el protocolo, que se le da a las grandes personalidades, y que como niños van y los reciben los marinos y todo. Entonces está padrísimo esto, y cada año la marina lo organiza. O sea que usted, papá, porque hay requisitos de edades, si su hijo todavía no alcanza, se puede preparar todo este año para el próximo. Vamos a platicar de los requisitos. ¿Cuál es la edad? Perdón que te interrumpa, es que también Carballo nos ha estado escuchando desde hace rato. Tío Sam dice que ese Museo Naval era la antigua Escuela Naval de Veracruz. Así es, así es. Su padre, el padre de Samuel Carballo, que nos está escuchando, era vicealmirante. Estudió para, ahí estudió. Ah, en la Heroica Escuela Naval Militar. En la Heroica Escuela Naval. ¿Tú también? El alma materna. No, yo soy comunicadora. Comunicadora. Ya llegaste con la carrera. Sí, yo estudié en Veracruz la carrera de comunicación. Ajá. Ya yo ya estaba como que prevista en los altos niveles de la vida, que yo iba a trabajar en un marina, porque además en verdad me siento muy orgullosa de mi institución. Qué padre, qué padre. Y ser promotora del quehacer de hombres navales maravillosos. Gente que de verdad trabaja con empeño, con ahínco. Yo los admiro mucho. Institucionalmente también tenemos esa posibilidad de admirar la actividad que las operaciones navales llevan a cabo en los diferentes servicios. Bueno. Luisa, perdón. Vamos a platicar. Ya escucharon todas las personas. Sí, ya escucharon todos cuál es el premio. Los premios, porque para un niño eso todo es muchísimo. Vamos a platicar cuáles son los requisitos. ¿Cómo puedo participar? ¿Cuál es la edad? Bien, la edad es de 6 a 12 años. El gobernador, esta invitación la hace el señor secretario al gobernador y el gobernador ha nombrado para llevar este concurso en Tabasco y seleccionar los tres primeros lugares al Instituto de Cultura. Al Instituto de Cultura y los niños pueden enviar sus trabajos directamente a las oficinas que están en el Planetario, en el Planetario en Tabasco 2000. Allí deberán enviar sus trabajos para que puedan participar. La convocatoria se cierra el 1 de junio, que es el Día de la Marina, que es un festejo realmente del sector marítimo. No es exclusivo de nuestra institución, tiene ese nombre, pero el sector marítimo celebra esta fecha tan importante para México. Carmelita, ¿dónde podemos consultar más información acerca de la convocatoria de este 38º Concurso Nacional de Pintura Infantil del Niño y la Marina? En nuestra página de internet puede ser en www.cemar.gov.mx y bueno, yo los invito a que en verdad crean que es posible todavía soñar, que la institución nos va a recibir con los brazos abiertos, que somos muy cuidadosos para el programa que elaboramos para ellos y déjenme comentarles que lo que les dije no es el único premio. Hay un paquete de obras literarias también, hay un regalo sorpresa que no se los voy a decir, pero que a los niños les encanta y a todos alguna vez alguien nos ayudó para conducirla. No sé si deduzcan, pero es uno de los regalos que la Secretaría de Marina les otorga y obviamente el uniforme, su birrete marinero nunca falta, siempre están uniformados como para identificarlos a ellos. A los ganadores, perdón. A los ganadores, también un uniforme. También un uniforme. Lo que dice la convocatoria, a diferencia tal vez de otros eventos que establecen allí, no es posible enlistar los premios porque ocuparía todo el cartel. Claro. Pero bueno, podremos entrar a www.cemar.gov.mx En Facebook puede buscar la página como CEMAR MX y en Twitter arroba CEMAR guión bajo MX y si usted quiere más información y quiere que su hijo participe, entre a esta página para que cheque todos los requisitos y ya sabe todo lo que se va a ganar. Muchísimas gracias, licenciada Carmelita. Un orgullo para nosotros. Gracias. Que esté aquí en este programa, en Fórmula Noticias Tabasco. ¿Verdad, Gabo? Por supuesto. Gracias, gracias. Un abrazo. Esa es tu casa, Carmelita. Gracias, gracias. Yo así lo percibo y en nombre de mi institución apreciamos este espacio, esa oportunidad que ustedes le otorgan a los niños y nosotros somos simplemente los portadores de esa buena noticia. Muchas gracias. Muchas gracias.